El doctor me dijo que solo me quedaban dos meses de vida, así que maté al doctor y entonces el juez me dio 30 años. Si no reaccionó a tiempo me hubiera jodido. Hoy vi una gorda en una moto y le grité, ¡una vaca! Y ella contestó, ¡tu madre! Y ¡pum! chocó contra la vaca. Los niños quieren un perro para navidad y les dije que sí, normalmente hacemos pavo pero todo sea por darles gusto. A ver Pepito, ¿cómo se llama el compuesto químico que evita el embarazo? Ni trato de meterlo. Asaltaron la tiendita de la esquina y me quedé afónico gritando, ¡llévate el cuaderno de lo fiado! ¡Qué ridículo! Los hombres ocultan al amante, en cambio las mujeres te lo presentan como primo o amigo. Me acuerdo cuando salía de casa a escondidas para irme de fiesta. Ahora salgo a escondidas de la fiesta para irme a la casa. Van dos mexicanos de visita a Rusia y uno de ellos pregunta al otro, ¡oye! ¿y cómo vamos a pedir la comida? El otro le responde, ¡déjame eso a mí y vas a ver cómo me entiendo con los rusos! Llama el mesero y le dice, ¡kieroski, arrozoski, blankoski, konski, friskoloski, negroski, konski, vistesoski! Al poco rato el mesero le trae arroz con frijoles negros y bistec tal y como lo había pedido. ¡Ey mira, pero qué fácil es esto! Entonces el mesero que los oye les dice, ¡tubieronski, suertoski, que yo soy mexicanoski, porque sinoski iban a comer mierdoski los doski! ¡Qué ridículo! ¡Gracias!